Roll the shit up Estoy llamando como Snoop en el oeste Como Notorious 34 en Bedstyle Estoy en DF en mi lava haciendo el sketch Pensando en alto y obviamente estoy high En Cali con el mech se enrolla sueños azules Directo del dispenser a que el humo me estrangula Estoy en paz, tomo un break, un steak este fin De trabajo me dejó como la ganja en el grinder Molido, resumo el sonido de los vinilos Me olvido de enemigos, pupilos y me destino a ese frasco Bolsa, ziplock, zigzag, filtro, lumbre, excelente Grifa, go, go, fumo ceplón Tweet, fenómeno, bong, bong, estoy en mi bong Llamo al dominos, tengo hambre Las munchies, las vueltas al oxo Las kuchis, las guamas Con rap te transporto a la highlight Si estás con tu hyena, disfrútala No hay más que suenen las palmas Escupo las barras, resgas como guaymas Escúchalas, llévalas contigo Como el humo está conmigo, son We want some Definitivamente, definitivamente, smokey, no vamos a parar Smokey weed We want some Smokey weed, smokey weed, smokey weed We want some Smokey weed, smokey weed, we want some We want some Hay que apaguen las alarmas y me haremos como en Amsterdam Dame de esa canya, bro Mientras poncho un nuevo blunt A todo lugar que voy, lo vuelvo una smoking song Cantros, bares, chantes, parques Enjucas, en pipas, toques, gigantes Motas de las chidas o hierbas regulares Camino por la vida, perfumando los lugares Fumando en las esquinas o a las subpresidenciales Preciso una bebida, esta grifa me trae seco Un dulce de tecado o un show de tequila añejo Me gusta el pasto fresco, pero te seré sincero A veces fumo seco por la falta de dinero Un viejo de la cuadra un día me tiró un consejo No hay mota más culera que la que no hay al momento Disfruto de echar humo en las calles y en eventos We want some We want some Smokey weed, smokey weed We want some Smokey weed, smokey weed We want some We want some Smokey weed, smokey weed We want some Smokey weed, smokey weed I get high Every day I get high All the time I get high Smokey weed, smokey weed Break it down All I need is a light I got my flight And some hate I don't know what came over me I got my flight I got my flight I got my flight I got my flight Gracias.